Buenas tardes. Efectivamente la Municipalidad de Lima está presente desde ayer a altas alturas de la noche, toda la madrugada, con la Gerencia de Participación Vecinal, también con Seguridad Ciudadana, el INDESI, la Gerencia de Desarrollo Social, dando apoyo a todos los damnificados y afectados del incendio, en lo que ha sido entrega de frazadas para poder superar la emergencia, también el establecimiento de estas carpas, también se les ha dado alimentación a todos los afectados. ¿Cuántas personas tienen ustedes empadronadas? ¿Cuántas familias se han visto afectadas? Se detectaron 38 familias ayer en la noche, la cifra va cambiando un poquito, igual hemos atendido acá a todas las personas. ¿Por qué va cambiando? ¿Más personas afectadas? En la mañana rebrotó también el incendio, entonces se ha movido un poco, pero en todo caso nosotros hemos atendido a todas las personas que han estado acá, se les ha dado desayuno, también estamos ofreciendo almuerzo y alimentación en lo que dure la emergencia, también estamos, por el caso de la señora Fortunata Paniagua, brindando asesoría legal para que pueda enfrentar todo este proceso complicado, y también estamos habilitando espacios para que en caso de la emergencia continúe podamos proceder a proteger a las personas. La señora Paniagua es la persona que ha sufrido más daños, su vivienda que está completamente quemada. Exactamente, casualmente ella ahorita está con equipo de la Municipalidad de Lima, con abogados que la están asesorando de manera personalizada para todo el proceso. ¿Cuántas otras familias están acá en las carpas? Porque vemos algunas carpas vacías, ¿no es cierto? Sí, lo que sucede es que muchas familias en realidad también están preocupadas por sus pertenencias, entonces también se encuentran cerca de las inmediaciones del incendio, ¿no? Acá están las personas que han sido más afectadas, que también tienen niños, adultos mayores, casualmente como te comentaba, estamos nosotros ofreciendo ayuda y espacios para poder proteger a los adultos mayores y a los niños sobre todo, ¿no? Sabemos que hay justamente una familia, ¿no? Bastante numerosa, bastantes niñitos, pequeños, todos. Sí, sí, casualmente con ellos hemos estado desde la mañana, les hemos dado la oportunidad de poder ir a un complejo municipal para aislarlos, ¿no? De todos estos gases tóxicos, ellos están prefiriendo quedarse acá, igual vamos a seguir con ellos trabajando de manera constante y hasta que la emergencia termine. Respecto a la empresa, ¿qué se ha podido determinar? ¿Ellos contaban con permiso, contaban con licencia de defensa civil? No contaban. ¿No tenían el permiso para... La información que manejamos que no tenían. ¿Y licencia de funcionamiento? Tampoco. ¿Y eso está comprobado ya? Es la información que nos han enviado desde Defensa Civil, efectivamente. ¿Y han habido operativos, no han habido en todo caso operativos para determinar si es que esta empresa estaba cumpliendo los lineamientos? Los operativos son constantes en todo el cercado. ¿Y cómo no se detectó eso? Se detectan, finalmente, ustedes conocen cómo hay veces la realidad del país no funciona realmente. Casualmente, casualmente, el incendio se ha producido por una procesión, ¿no? De una virgencita, entonces ahí vamos viendo también las responsabilidades, ¿no? Esa es una de las hipótesis, ¿no? Que un cuete, un fuego, una vengada de bengala habría caído ahí. No, sí, casualmente al frente del lugar de la fábrica donde está el incendio está todavía la instalación es donde está la procesión. Perfecto. Entonces, muchas gracias a la representante de la Municipalidad de Lima. Como mencionábamos hace algunos minutos, dos colegios tuvieron que ser cerrados, Pamela, debido a esta situación, ya que el humo que se respira en este lugar se respiraba porque ya la situación se ha calmado un poco. El humo que se respiraba era bastante fuerte. Hay dos colegios, Costa Rica y Niño Jesús, que se encuentran muy cerca, que han sido cerrados debido a que este incendio se ha registrado. Vamos a conversar con algunas de las personas del colegio que están por aquí también. A ver, señora, buenos días. ¿Usted es profesora de qué colegio? Soy profesora del colegio 1046 Julio Ramón Ribeiro y vengo a ver a mi alumno que se ha quemado su casa, no ha asistido a clases. Dos alumnos de mi colegio han sufrido el incendio. Venía a buscar a la familia y el niño se llama José Luis Matías Ronquillo. Ah, usted es profesora de otro centro educativo. Ahí sí han habido clases. Sí, hemos habido clases, pero ha habido poca inasistencia porque los niños vienen de aquí también. Mi colegio queda a la altura de la Comisaría de Santoyo. Pero sí hay otros colegios que han tenido que... Sí, sí, de todas maneras hemos tenido que... Hemos salido a buscar a las casas, a ver al niño porque ha inasistido al colegio. Ok, muchas gracias entonces. Bien, muchas gracias. La situación entonces aquí en este lugar, vemos a lo lejos, Pamela, que los bomberos continúan trabajando entonces para poder controlar esta emergencia. Más de 15 horas, como comentábamos, hace un momento el incendio se inició pasada a las 9 de la noche y aunque aún no hay una versión oficial de los orígenes de este incendio, se presume pues que uno de los fuegos artificiales habría caído en el techo de esta fábrica que ahora, nos comentan las personas de la Municipalidad de Lima, no cuentan con licencia de funcionamiento y tampoco con el permiso de defensa civil. Los dueños de esta fábrica han estado por acá, por el lugar, sin embargo, no han querido conversar con la prensa, no quieren explicar lo sucedido y tampoco quieren pues ningún tipo de contacto con nosotros, Pamela. Gracias.